Proceso del reencauche Inspección inicial En esta etapa el operario verifica que la llanta no haya tenido esprendimientos de las lonas o daños en la estructura. De lo contrario son marcadas y enviadas a reciclaje para otros usos. Raspado Esta etapa tiene como objetivo eliminar todo sobrante de la banda de rodamiento original de la llanta y así obtener una superficie limpia para poner la nueva banda. Preparación y reparación Se realizan los curados que requiere cada carcasa a fin de cubrir huecos o cortes laterales. Cementado y rellenado En esta etapa se les aplica un relleno de caucho crudo en las zonas donde se hicieron reparaciones, con el fin de uniformizar la corona de la llanta. Embandado En esta etapa se mira la circunferencia de la llanta para preparar la nueva banda de rodamiento que se colocará en la corona de las carcasas. Armado y vulcanizado Se coloca la carcasa junto a la banda de rodamiento. Esta es colocada con un aro similar que se utiliza en los vehículos, dejándose por dos horas y media. Finalmente se retira la cubierta y se verifica que la llanta esté en óptimas condiciones para su nuevo uso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!